Este video es patrocinado por IADPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 10. Acuérdate, no olvides. El abuelo Antonio regresó a casa a las 5 de la tarde como todos los días, con su ropa bien elegante, como si viniera de una cita. Hola abuelo, ¿cómo te fue hoy? ¿Hoy la abuela sí pudo reconocerte? No, mis queridos nietos, hoy tampoco me reconoció, pero estaba muy hermosa y traté de conquistarla. ¡Ay, abuelo! ¡Pero si ya es tu esposa! La abuela Carmen padecía de Alzheimer, una enfermedad cerebral degenerativa que produce pérdida de la memoria. Desde hace casi un año, estaba internada en un centro especializado en este tipo de pacientes. Y el abuelo Antonio, asombrosamente cada día, cerca de las 3 de la tarde, se ponía un buen traje y se dirigía a ese lugar para visitar a su esposa. Le llevaba rosas, chocolates, le leía libros y hasta le cantaba sus canciones favoritas. El problema es que la abuela Carmen casi nunca lo reconocía. Abuelo, si mi abuela casi nunca te reconoce, ¿por qué la sigues visitando cada día? A mí me gusta visitarla, abuelo, pero me da tristeza que no me reconozca. ¡Ah, mis queridos nietos! Porque aunque ella no sepa quién soy yo, yo sí sé perfectamente quién es ella. Es la mujer que amo, con quien compartí 50 años de mi vida. Nunca olvidaré todo el amor que me dio y los bellos momentos que vivimos. Recordar y olvidar, dos palabras que aparecen a lo largo de toda la Biblia. Ambas se refieren a algo humano, a algo que sucede en nuestra mente. Ambos son verbos y son opuestos. Recordar es no olvidar y olvidar es no recordar. Dios a menudo le dice a su pueblo que recuerde todas las cosas que ha hecho por ellos. ¿Por qué? Porque cuando de Dios se trata, parece que tenemos muy mala memoria. Sufrimos de una especie de Alzheimer espiritual. En Deuteronomio se nos invita a hacer memoria y no olvidar la intervención de Dios en nuestra vida. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué es lo que Dios nos pide que recordemos y por qué? En primer lugar, recordar las promesas de Dios. Pasa algo muy extraño con nosotros. Cuando una persona nos hace una promesa, nunca la olvidamos y constantemente la reclamamos. Papi, me prometiste una muñeca para Navidad. Papi, de acuerdo al balón que me prometiste. Amor, prometiste que ibas a ser tierno conmigo. Pero con las promesas de Dios actuamos distinto, las olvidamos fácilmente. Y pocas veces las reclamamos con el mismo ímpetu que reclamamos a los humanos. Esto es muy extraño porque los seres humanos tenemos la tendencia a prometer y no cumplir. Pero ese no es el caso de Dios. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios nos ha dejado en su palabra 3573 promesas. Y la pregunta es, ¿las estamos recordando o las hemos olvidado? ¿Le estamos reclamando a Dios que cumpla sus promesas en nuestras vidas? Oigan bien, nosotros ponemos recordatorios para que no se nos olviden las cosas importantes. Cuando tenemos una cita con el dentista. O para que no se nos olvide un cumpleaños. Correcto. Dios también nos dejó un recordatorio para que nunca olvidemos que sus promesas son fieles y verdaderas. El arco iris. Aunque el arco iris nos recuerda puntualmente que Dios no permitiría jamás otro diluvio universal, el hecho de que hasta el día de hoy Dios haya cumplido su promesa nos da la certeza de que la palabra de Dios es segura. En segundo lugar, recordar las maravillas de Dios. Nuestro Alzheimer espiritual tiene una sintomatología bien particular. Solemos olvidar todo lo bueno, pero cuando de lo malo se trata… Esa mujer un día pasó y no me saludó. ¿Y eso cuándo fue? Mmm, hace como 20 años. Uy mami, ya supéralo. Deberíamos cambiar el chip, echar lo malo en el olvido y tratar de nunca olvidar las cosas buenas que nos pasan, especialmente las bendiciones y los milagros de Dios. Eso fue lo que Moisés le pidió al pueblo en el capítulo 4 de Deuteronomio. Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El imperativo guárdate significa tener cuidado, velar y además está en singular, como si Dios nos pidiera a cada uno de nosotros que tuviéramos especial cuidado de no olvidar. ¿Lo notan? Dios quiere que dejemos el Alzheimer espiritual, que le demos delay a aquello que no edifica y que guardemos en el disco duro de nuestros corazones todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas. Entonces no temeremos a los desafíos del presente ni estaremos ansiosos ante las incertidumbres del futuro. La tía Elena así lo confirma. No tenemos nada que temer por el futuro excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. En tercer lugar, recordar que Dios nos da todo. Desde muy pequeños aprendemos una frase que, para ser honestos, es un poco odiosa. ¡Eso es mío! Y cuando crecemos y obtenemos cosas, generalmente nos creemos los dueños de todo. Esta es mi casa, este es mi carro, esta es mi vida. Bueno, Deuteronomio también nos invita a recordar que es Dios quien nos da todas las cosas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Como recordarán, los israelitas estaban a punto de entrar a una tierra en la cual no comerían el pan con escasez ni les faltaría nada en ella. Tendrían ovejas, vacas, oro, plata y casas hermosas. Es decir, se les darían todas las comodidades materiales de la época. ¿Saben cuál era el riesgo? Se enfrentarían al peligro que acompaña a la riqueza. Olvidar que Dios es el dueño de todo. Podemos pensar que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo. Sin embargo, no debemos olvidar que es Dios el que nos ha dado las fuerzas, la inteligencia y la salud necesarias para obtener lo que ahora tenemos. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y en cuarto lugar, recordar quienes fuimos en el pasado. En todo el Antiguo Testamento, el Señor constantemente les recordaba el Éxodo. Hasta el día de hoy, miles de años después, los judíos practicantes guardan la celebración de la Pascua, un evento que les recuerda que un día fueron esclavos en Egipto y que fue Dios quien los liberó con mano poderosa. Para la iglesia de hoy, la Pascua es un símbolo de la liberación que se nos ha ofrecido en Cristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y de qué nos liberó Cristo? De la esclavitud del pecado. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando andamos en su luz admirable, el Señor nos bendice, nos prospera, nos da dones y talentos, nos hace diferentes. Pero nunca, nunca debemos olvidar lo que fuimos en el pasado y darle gracias a Dios por lo que somos hoy. Lo maravilloso es que mientras Dios nos pide que no olvidemos, Él nunca se olvida de nosotros. Aunque nos lleguemos a parecer a la abuela Carmen, Dios, como el abuelo Antonio, nunca nos dejará de amar. Y al día siguiente, cuando la abuela por fin recordó a su amado esposo, y lloraron, y se abrazaron, y rieron, el abuelo Antonio volvió feliz a casa. ¿Y tú? ¿Quieres hacer feliz a Dios? Acuérdate, no olvides que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Ya puedes adquirir en tu librería IAPA más cercana el libro Encuentros Decisivos de Roberto Badenas. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Gracias. Gracias. Gracias.